Durante 6 horas la recta Chulula fue cerrada por manifestantes que se encuentran en contra del relleno sanitario de Calpan, llegando a la desesperación de los transportistas, pues durante esa noche los manifestantes colocaron llantas con fuego para continuar con el cierre, siendo esto que los transportistas comenzaron a pasar sobre de ellas. Autoridades estatales llamaron a los pobladores de Calpan y Chulula a que acepten el diálogo entre las autoridades correspondientes y eviten los bloqueos carreteros a fin de llegar a una solución sobre la clausura del relleno sanitario, ya que su cierre ha impactado en otros municipios en materia social, económico y de medio ambiente. Durante los cierres agredieron a los elementos de la policía estatal, que se encontraban a las afueras de la Secretaría de Medio Ambiente, desguardando sus instalaciones. Dicha agresión fue con agua sucia y basura. Fue durante los primeros días de abril que se anunció la clausura del relleno sanitario, pese a esto continuó la inconformidad, pues señalaban que el cierre no había sido total, pero los pobladores señalaban que la complicidad era con Conagua, y al no sancionar la excavación clandestina que se realizó en dicho relleno, y aseguraron que se encontraba en un manto acuífero. Agregaron que el tiradero de basura que ocurre en diversos municipios aledaños a la zona derivado al cierre del relleno de Calpan, destacan 13, que son existentes en todo el estado. ¿Por qué se tiene que tirar la basura de casi todos, excepto de la ciudad de Puebla, en este relleno sanitario, si hay otros 12 rellenos sanitarios? Y en lugar de tirarla ahí y hacer convenios con esos rellenos sanitarios, lo que hacen es rentar un terreno, que no sabemos a qué costo, lo hace el municipio de Juan Cebonilla, para empezar a contaminar la tierra del lugar. Recordemos que el 21 de marzo, pobladores de Calpan dieron cierre a la carretera de Calpan-Cholula, siendo la primera manifestación realizada por el cierre del relleno sanitario, el cual de acuerdo a los pobladores les ha dejado diversas afectaciones. Y es que esto se ha vuelto un tema de nunca acabar, por lo cual ahora solo queda a esperar, que se puedan realizar los diálogos correspondientes, y así llegar a un mutuo acuerdo. Para Meganoticias Puebla, Rodolfo Sosa.